¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas. Oigan mis queridos folcloristas, hoy vamos a analizar aquí la historia de cinco cantantes que tuvieron su cuarto de hora en el vallenato, pero después se fueron a pique. ¿Cuál es el primero? Es este que ustedes ven aquí, Luífer Cuello. De este no vamos a hablar hoy. Lo voy a dejar para un próximo programa, porque de este hay mucha información oculta que contar. Pero vamos a seguir con los demás en la lista. ¿Cuál es el segundo? Es este que ustedes ven aquí, Héctor El Pillao Rodríguez. Cuando yo conocí a Héctor El Pillao Rodríguez en Barranquilla, oiga, el mansito estaba recién unido con Franco Arguelle, que se habían separado de Diomedes, y mandó a llamar a dos cantantes. Entre esos, El Pillao Rodríguez. Oiga, ese Pillao Rodríguez, me lo presentaron, y eso estaba enchobiado. Eso parecía un pavo real. Yo dije, el hombre, vea, resulta que esa unión con Franco duró, creo que fue cuatro meses. A los cuatro meses, Franco le pegó una patada. Yo dije, no, vaya para allá. Oiga, ahí se acabó la unión del Pillao Rodríguez con Franco Arguelle. El hombre entonces se unió con José Sánchez, pero lo mismo que con Franco. No pasó absolutamente nada con eso. Grabaron y no pasó nada. Poquito a poco, a él le va llegando su cuarto de hora con la televisión. Aparece RCN y lo llama para ciertos capítulos en las novelas que estaban haciendo en la versión costeña, acá en la costa. De ahí lo llamaban. Y le llega propiamente su cuarto de hora cuando RCN hace la novela El Cacique de la Junta, la novela de Diomedes. Oye, el hombre hizo ahí el papel de José Olarte, quien representaba a Jorge Oñate. Ay, tú, su cuartico de hora. El hombre veía en la televisión actuando y lo llamaban para tocar en eventos y vainas y el hombre se movió. Pero, ¿qué pasó? Se acabó la novela y poco a poco se fue pasando el boom de eso. Y el Pillao Rodríguez, su cuartico de hora, se acabó. Se desapareció el Pillao Rodríguez. El año pasado apareció, ¿ves? Con Omar Gélez, que grabaron una canción, que la bebedora, que ahí le doy un trago, dos tragos, tres, cuatro tragos y no sé qué vaina. No pasó absolutamente nada con eso. Héctor El Pillao Rodríguez tuvo su cuartico de hora en el Vallenato, pero después se fue a Pique. ¿Cuál es el tercero? Es este que ustedes ven aquí. Michel Torres. Michel Torres lo conocí en Santa Marta cuando grabó con Juan José Granado. Ya el hombre venía de grabarle una canción a Calé Morales que le sonó por ahí en esos momentos. La payola y toda esa vaina. El hombre le pusieron a sonar la vaina. Con Juan José Granado grabó una canción de Calé. Calé, pues, había recién muerto. El hombre le grabó una canción por un guayabo. Oye, al hombre le sonaron esas vainas fuertes en las emisoras. Y el hombre empezó a moverse. El hombre, Michel, tocando huertes en Barranquilla, Marta, La Sabana, Los Santanderes. El hombre por ahí se metió huertes huertes con la vaina. También grabó un tema titulado La Folclorista y vaina. El hombre ahí vacilándola ya. Pero después siguió grabando y ya eso ya dejó de encantar o de gustarle a la gente porque eso no pasó más nada con eso. Ya poco a poco el Michel no lo contrataban. Las emisoras no le ponían la música. Y se desapareció Michel Torre. En el año 2012 desapareció. Hasta ahorita que lo volví a ver en las redes. Porque él tiene un amigo que tiene una página que se llama El Portal Vallenato. Entonces ahí como que empezó a pagarle publicidad al man para ver si con eso él volvía a coger fuerza y vaina. Entonces el hombre contando la historia de las canciones de Calé Morales. Que esas canciones se las iba a grabar, Calé se las iba a dar a Jorge Oñate. Pero en última la grabó fue él y pim pam. Pero son historias que a la gente muy poquito le llamó la atención la vaina. Haciendo cobre y vaina y pim pam. Pero nada, nada normalito. Pero los empresarios nada, nada que lo contratan, nada, nada que pasa, nada con el hombre. Ahorita en estos días se broma un problema ahí, un bololón en las redes. Porque el periodista, el maestro Isar León Durán dijo que un comentario ahí de él. Y entonces él se defendió y pim pam, pim pam. Pero lo cierto es que con Michel Torres ya no pasa nada. Michel Torres tuvo su cuarto de hora en el Vallenato, pero también se fue a pique. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto son estos que ustedes ven aquí, los K Morales. Cuando murió Calé Morales, los K Morales cogieron y terminaron de grabar el LP o el CD que estaba haciendo Calé. Oye, ahí los manes grabaron y la vacilaron. No, dile, dile que yo la quiero. Oye, los manes vacilándola y tocando firme. Oye, vea, los Santanderes, Jucaramanga, oiga, por todos lados, la sabana, la vaina Barranquilla, oiga, los Bogotá, los K Morales, vea, su cuartico de hora. Pegado, pegado los muchachos, vea, pegado con eso. Después volvieron a grabar y ya empezó la vaina ya, 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 la gente no va a pararle mucha atención al asunto. Y seguían grabando y nada, hasta que llegó un momento que se desaparecieron los K Morales. Después, cuando hacen la novela, los Morales volvieron a aparecer por ahí, por la vaina de la novela. Omar Gélez lo llamó, grabaron una canción, el Julano, en compañía con Omar Gélez, la vaina le sonó. Ese Julano le sonó y toda vaina y la vacilaron con eso y la vaina de la novela. Pero después que se acabó la novela y la canción duró cuatro meses, volvieron a grabar otro tema y dicen que la manzana, oiga, no pasó absolutamente nada con eso. Los K Morales por ahí graban y graban, pero ya no pasa nada con eso. Los K Morales tuvieron su cuarto de hora en el vallenato, pero se fueron a pique. Y se dice que no hay quinto malo, pero esta vez como que sí. Porque el quinto es este que ustedes ven aquí, Orlando Liñán. Orlando Liñán se unió a Franco Arguelles, grabaron una producción, un CD y no pasó absolutamente nada con eso. Pero le llevó su cuarto de hora cuando se presentó a un casting allí en un RCN para hacer el personaje de Diomedes en su juventud. Pero qué sucedió? Que el hombre gustó tanto que terminó haciendo el papel de Diomedes en toda la novela. Hoy el hombre empezó a vacilarla. Imagínate haciendo el papel de Diomedes y muy bien hecho. ¿Para qué? No hay que negarlo. El hombre la supo hacer e interpretó muy bien el papel de Diomedes. Y el hombre también aprovechaba para cantar y hacer cover con la música de Diomedes. Hoy ese hombre tocando por toda Colombia, por toda Colombia, cantando los clásicos de Diomedes y Orlando Liñán para aquí y tal. Pero qué pasó? Se acabó la novela y el hombre dijo, bueno, ahora ya yo sigo como Orlando Liñán y grabó como Orlando Liñán. Oiga, no pasó absolutamente nada con eso. Se consiguió un manager ahí, más huyero y el manager que el timbre original. Yo dije, ven acá, pero si este timbre no llega ni a pitico, ¿ves? Nada, el timbre original, que el timbre original, el manager, el manager, que el timbre original, que dice, oiga, nada, el timbre original no llegaba ni a pitico, ni a pitico y no pasaba nada. Oye, el hombre grave, 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 no. No pasó, no pasó más nada con el hombre en la música. En la televisión, pues ahí lo llamaron a RCN y lo tienen de presentador. Pero ustedes saben que RCN también ya eso ha decaído mucho. Entonces, el asunto es que el hombre tuvo su cuartico de hora, pero musicalmente se ha ido a pique. No ha pasado realmente nada con él. Él toca y se mueve por ahí y en las redes se muestra que para el interior, más que todo, que es que lo contratan. Pero realmente no es que sea un boom, o sea, no es que sea un éxito, que sea un grande así, pegado, como están estos muchachos, el de Rayan y el otro. No, 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 no. Realmente con Orlando Liñán no pasa nada. Más bien es la bulla de Becerra, el manager, que mantiene una bulla con él en las redes, pero que va. Harold Becerra creo que se llama el manager. Pero no, 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 no más es la bulla de Becerra ahí con el cuentecito ese. Pero ahí no, 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 no pasa nada con Orlando Liñán. Pero de todas maneras, el hombre sí tuvo su cuarto de hora. Orlando Liñán tuvo su cuarto de hora, pero también se fue a pique. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa, yo soy el que cuenta la historia oculta del folclor vallenato. Y este es mi programa El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato. Gracias. 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 Gracias.